En la recta final de Revista Jalisco y nos da mucho gusto platicar esta mañana con Alfredo Sánchez, periodista cultural, locutor, músico y escritor y nos viene a presentar su libro, la música de acá, Crónicas de la Guadalajara, que suena. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Gracias Mayra por la invitación. Que suena mucho, este, y que sonaba en los setentas, en los ochentas aquí en Guadalajara. Bueno, mire, este libro es un intento de hacer una crónica de algunos personajes que a mí me han parecido importantes en la música de Guadalajara, en distintos campos, no solamente en lo que sonaba en esas épocas, sino en otros momentos. Se incluyen aquí personajes que tienen que ver, por ejemplo, con la música académica, la música clásica de Guadalajara, a través, por ejemplo, de maestras muy célebres, como Carmen Peredo, Leonor Montijo, que fueron maestras de piano muy importantes de Guadalajara y además concertistas, o como Manuel Cerda, que todavía es maestro en la Universidad de Guadalajara y que tiene una vida muy interesante porque estuvo en muchos campos musicales participando. Y bueno, pues también está toda una sección grande de músicos relacionados con el rock de los setenta de Guadalajara, como Javier Martín del Campo, como Carmen Ochoa, como Genaro Palacios, Enrique Sánchez Ruiz, Tony Bierling de los Spiders, en fin, muchos músicos que fueron muy importantes en una época en la que Guadalajara como el centro del rock en el país, en la década de los setenta. Y luego también, pues hay algunos personajes ligados al jazz, como el caso de Carlos de la Torre, que fue un pianista muy, muy importante de Guadalajara, que lamentablemente ya murió, como los hermanos Quintana, como Javier Soto, en fin, la idea es, no es un panorama completo, pero sí son algunos personajes que creo que son significativos, importantes para la vida de Guadalajara. ¿Es una crónica, son entrevistas? ¿Cómo se realizó el libro? Sí, bueno, yo digo que son crónicas de cada uno de ellos y que están basadas en entrevistas más o menos extensas que hice con cada uno. Fui a entrevistarlos a su entorno, digamos, a su casa o a su estudio o a su lugar de trabajo para que estuvieran cómodos, a gusto. Hicimos las entrevistas tanto en audio como en video y entonces, pues a partir de ahí hice el texto que para cada uno de ellos se incluye en el libro, ¿no? ¿Pero son entrevistas rescatadas de aquel entonces o son entrevistas que se...? Son entrevistas recientes. Todas las entrevistas las hice en el dos mil dieciséis y el libro lo escribí durante el dos mil diecisiete y acaba de ser publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Porque entonces se construyó a largo del tiempo una amistad. Sí, en muchos casos sí, en algunos no. De muchos de ellos soy amigo desde hace muchos años, de otros no, pues simplemente los busqué porque me parecían importantes. De hecho, fíjate, dos de los personajes que están en el libro son dos maestras que ya mencioné, Carmen Pérez y Leonor Montijo, que lamentablemente murieron en el trayecto. Después de que las entrevisté, pues poco tiempo después murieron porque ya estaban grandes de edad. Pero afortunadamente hubo la oportunidad de platicar con ellas y de incluirlas en el libro, ¿no? ¿Qué cuál era, es la constante de lo que te dijeron? ¿Cómo era la música en esas décadas? ¿Se abrían los espacios para las presentaciones? ¿Se llenaban esos lugares? ¿Se ganaba bien? Fíjate que son casos muy diferentes cada uno, porque también son géneros musicales diversos. Por ejemplo, te puedo hablar del tema del rock, que vivió un auge muy importante en Guadalajara. Había muchos lugares donde tocaban los músicos, donde podían hacer su trabajo. Pero después pasaron cosas, por ejemplo, seguramente ustedes y a lo mejor alguien del auditorio ha oído hablar del Festival de Abándaro, que fue a principios de los 70 y que provocó una crisis en todo el país porque se empezó a satanizar el rock, a decir que era una música que provocaba el degenere juvenil y cosas por el estilo. Y se cerraron muchos espacios, ¿no? Entonces, todo eso se relata un poco ahí en el libro, toda esa satanización del rock. Pero, por ejemplo, hay otros lugares, como hablo del jazz, hubo un lugar muy importante aquí en Guadalajara, que fue el restaurante Copenhague, donde todas las noches tocaba Carlos de la Torre, que ha sido uno de los mejores pianistas en la historia de Guadalajara. Y todos los días tocaba y era el centro de reunión. Todos los músicos que venían a Guadalajara de cualquier lugar terminaban tocando ahí en Copenhague, en Carlos de la Torre. Lamentablemente, este lugar ya cerró. Estaba ahí a un ladito del Parque de la Revolución, el Parque Rojo, como le dicen ahora. Y pues ya no existe. Y bueno, mi idea también con esto es no solamente dar un panorama de lo que fue la música en Guadalajara, sino también de la evolución de la ciudad misma, ¿no? Porque a lo largo de todo este tiempo la ciudad se ha transformado, ha crecido, ha cambiado en lo económico, en lo social, en lo cultural. Se han desaparecido cosas, han aparecido otras cosas nuevas. En fin, es como un intento de registrar la transformación de la ciudad a través de los testimonios de los músicos. Y que los lugares es muy importante porque se abrían muchos lugares pequeños precisamente para... Y después empezaron a desaparecer para darle entrada a estos grandes escenarios. Sí. Digamos, en toda esa época de la que yo hablo, en toda esa época no había más que de lugares grandes, pues el teatro de Goyado, por ejemplo. Pero no era para... No era como para ese tipo de cosas. Y efectivamente, muchos lugares pequeños iban desapareciendo, surgían, desaparecían, así. Era como migrantes, ¿no? Sí, un poco, sí, claro. Han cambiado las cosas un poco aquí. Ahora tenemos grandes foros por todos lados, ¿no? Y que siempre esos artistas, esos personajes de la escena musical, siempre está presente un disco, algo que tenga que estar relacionado con la música. Después de tantos años y cuando los entrevistaste, ¿qué hacen esas personas? Bueno, en muchos casos siguen activos. Por ejemplo, muchos de los grupos de los 70, que yo menciono aquí, siguen tocando. La fachada de Piedra, por ejemplo, sigue tocando todos los jueves en un lugar que se llama El Barba Negra. ¿Y fieles a su estilo o modificando? Fieles a su estilo, con algunas modificaciones a lo mejor adaptándose a la época, pero siguen fieles. 39.4 sigue tocando. La Revolución de Emiliano Zapata es un grupo que ha seguido activo desde entonces y hasta ahora. Es decir, hay muchos que permanecen. Y otros casos, por ejemplo, el de los hermanos Quintana, Fernando Quintana particularmente, que tiene muchos proyectos simultáneos que están en este momento activos. Ernesto Cano, que es otro personaje que aparece ahí. Carlos Sánchez Gutiérrez, que también es un músico muy importante que ahora vive en Estados Unidos, pero que ha tenido una trayectoria importante. Es decir, siguen vigentes, ¿no? La mayor parte de ellos. Y que sin duda dejaron en quienes son adultos ya el deseo de tocar. Fue una oleada de dejar todos estos personajes de los que manejas en tu libro, el deseo de ser músicos, el que muchos hicieron sus grupos, su batería, su guitarra, su bajo, su esto, aquello. Bueno, sí, yo te puedo decir que yo me volví músico un poco después de ver a estos grupos. Yo veía a los Spiders o veía a la Revolución de Miriam Zapata, iba a sus conciertos yo de adolescente. Y yo decía, yo quiero subirme ahí, yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Llegaste a abrir un concierto? Pues llegué a tocar con ellos a veces, sí, muchos años después, que era para mí un sueño, ¿no? Y conozco mucha gente de mi generación a quien le pasó algo similar, ¿no? ¿Qué instrumento? Yo toco la guitarra y el piano también, ¿no? ¿Y lo sigues haciendo? Sí, 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 lo sigo haciendo, no tengo un grupo propiamente en este momento, pero con quienes me invitan a tocar cada cierto tiempo lo continuamos haciendo. Tus melodías favoritas, ¿cuáles son? O porque puedes hablar de música en inglés o música en español, ¿qué prefieres? Yo no tengo así un límite en eso, me gusta la música en inglés, me gusta, digo, evidentemente yo crecí con el rock y me gusta la música en inglés, que es el rock de los Estados Unidos y de Inglaterra, que era lo que más me gustaba en ese tiempo. Y en ese tiempo, fíjate, en los 70, los grupos de Guadalajara, que ya mencioné, todos cantaban en inglés porque era la moda en ese tiempo, ¿no? Pero después ya vinieron otros fenómenos y se empezó a cantar en español y también me gusta mucho, ¿no? Y para los músicos hay buenos tiempos, hay malos tiempos. Sí. ¿Puede servir para las nuevas generaciones que se quieran dedicar también a la música? Yo creo que sí. Sí, porque ahí están los testimonios de vida de cada uno de ellos y donde se ven, pues, tanto las cosas positivas como las dificultades a las que se han tenido que enfrentar todos los músicos a lo largo de su trayectoria. Y creo que es un buen registro panorámico de cómo han sido las vidas de ellos y de qué puede esperar alguien que se quiera dedicar a la música. Ahora hay muchísimos jóvenes que quieren dedicarse a la música, ¿no? Yo cada vez que me encuentro a alguien de mi generación tiene un hijo músico o tiene alguien que esté metido en eso. Entonces, creo que puede servir para dar una pista de por dónde pueden ir, ¿no? Y que sin duda alguno de ellos, cuando decía Mayra Oricha, ¿no?, grabaron. Muchos a lo mejor no grabaron. Pues sí. Fíjate que, bueno, en el caso de muchos de los que entrevisto aquí, sí hay testimonios, pero realmente no se grabó tanto como uno hubiera querido y hay algunos casos en los que no. Por ejemplo, hay un grupo que aparece ahí que es la Chester Blues Band que nunca grabó y no hay ningún registro de ellos de música grabada. Entonces, pues es una pena a veces que eso ocurra, ¿no? Pero bueno. Y para estas nuevas generaciones que les llame la atención estos grupos y que quieran escuchar su música, ya buscarla, los discos. Sí, bueno, este proyecto de la música de acá tiene varias vertientes. Entonces, por un lado está el libro en sí, por otro lado estoy produciendo en este momento una serie radiofónica sobre todos estos personajes que se está transmitiendo en Radio Universidad y que ahí se incluyen tanto las voces de los entrevistados como la música de cada uno de ellos. Entonces, es una oportunidad para poderlo hacer. Tengo un canal de YouTube también donde se pueden ver fragmentos de las entrevistas en video. Entonces, pues digamos, hay varias pistas donde se puede entrar a este proyecto. Y que nos dejas el libro y mañana lo vamos a regalar. ¿Cómo no? Hay más llamadas, Mila. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Vamos a sumar estas a la serie de llamadas. Juan José también participando, Hernández y Alma Rosaura también. Así que son tres, por favor, que se van a ir a palco a ver este... Así es. Muy bien. Te digo los nombres. Por favor. Bueno, Norma Heredia es la primera. Alma Ros... Ay, caray. Exactamente, yo también. Rosaura parece, ¿verdad? Bueno, parece. Y Luis Antonio Cortés. Muy bien. Pues es una presentación de Luis de Alba, La Picardía en México, con varios personajes. Y es el próximo viernes 6 de julio para que vaya a palco en punto de las 7.30 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Llegamos al final. Hasta mañana. Hasta mañana, Trini. Hasta mañana en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.